Y vamos ahora con Ramón Zelaya, que también es experto. ¿Si es Zelaya, Ricardo? Adelante con Ramón Zelaya. Ramón, muy buenas noches, gracias por tomar la llamada. Muy buenas noches, Rubén, y buenas noches a todo el doctorio. Pues nada, preguntarte también a ti, tu reacción ante esta noticia que sacude la estructura militar en México, aunque tuvimos a Juan Ibarrola y decía que es una persona completamente limpia, todavía sin detalles, pues, lo defendía. ¿Ante qué estamos, en tu opinión? Claro, es un hecho sin precedentes, y te puedo decir que es un hecho terrible la simple detención del general Cienfuegos, aunque no se han hecho ningún cargo de manera oficial. Es un hecho que simbra al país y simbra a las Fuerzas Armadas por la relevancia y el alto cargo que ocupó el general Cienfuegos durante la administración de Enrique Peña Nieto. Como bien lo mencionas, a pesar de que no existen imputaciones oficiales, por información que ha circulado en redes sociales, la detención ocurrió a petición de la DEA. Y si esto es cierto, los cargos criminales que se le estarían imputando al general serían narcotráfico, y eso todavía agravaría la situación. Entonces, sí es un hecho terrible, es un hecho sin precedentes en la historia de México, que de confirmarse ya las imputaciones criminales que se le puedan hacer, por supuesto que va a simbrar a México y a las propias Fuerzas Armadas. Fíjate, y esto que acabo de leer, de que era una investigación de por lo menos hace 10 años, incluso de antes de que tomara posesión como secretario de la Defensa, acabo de entrevistar a César Gutiérrez, quien escribe todos los martes una columna en la silla rota, y es hijo de Jesús Gutiérrez Rebollo, y resulta que lo publicó y venía, nos dice con mucha anticipación, narrando que se venía una aprehensión de un exsecretario de la Defensa mexicano. Bueno, es interesante las precisiones que hizo al respecto, sin embargo, hay muchos personajes que están siendo investigados, bueno, por tal vez una actuación no muy adecuada en el servicio público, pero de esta naturaleza no creo que nadie tuviera una predicción de esta naturaleza, porque estamos hablando de posibles cargos de narcotráfico. No es lo mismo hablar de un servidor público, de un militar acusado tal vez, de un ejercicio indebido al servicio público, o de algún otro delito, pero detenido en Estados Unidos bajo las condiciones en las que fue detenido, es una condición muy grave y muy delicada que México debe de tomar en cuenta. Absolutamente, absolutamente, Ramón Zelaya Gamboa. Oye, Ramón, esto cómo irrumpe en la vida política del país en un momento en el que está la pandemia, tendremos el próximo año elecciones que va a cambiar la Cámara de Diputados y cargos de elección popular en todos los estados de la República Mexicana, el pleito que hay al interior de Morena, los de Frena, los de la oposición, la crisis económica. O sea, cómo irrumpe en tu opinión esto y de acuerdo con los criterios de seguridad que comparten México y en los Estados Unidos, preguntaba yo hace ratito a la diputada María Guillermina Alvarado si todavía existe la Oficina Binacional de Seguridad que estaba, o está, no sé, ahí en Reforma. ¿Cómo irrumpe esta noticia en este escenario? Bueno, evidentemente la afectación política al gobierno del presidente López Obrador es más que evidente porque su estrategia de seguridad está basada en el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Y no nada más en seguridad pública, lo hemos visto. Están apoyando en la construcción de los aeropuertos y algunas otras obras de infraestructura. Ahora la Secretaría de Marina en el tema de los puertos. Entonces, por supuesto que la estrategia de seguridad del presidente López Obrador se va a ver afectada por esta detención y una vez que conozcamos los cargos y tendrá que hacer los ajustes necesarios porque la confianza que Estados Unidos siempre ha tenido en las Fuerzas de Seguridad de México, a raíz de esto se puede ver comprometida. Y entonces en el escenario a nivel nacional donde tenemos unas elecciones intermedias que son catalogadas como las más grandes del país y todas las situaciones de la política nacional tenemos que generar condiciones de estabilidad. Y esta detención puede convertirse en un hecho de pérdida de la confianza del gobierno de los Estados Unidos y alguna situación que pueda provocar inestabilidad política que es a lo que nadie le conviene y lo que nadie desea. Pues muy importante lo que estás diciendo, sí, porque incluso hoy mismo teníamos contemplado en el noticiario el informar sobre cuestionamientos que hacen diferentes sectores acerca de lo que llaman la militarización de México, las aduanas, etcétera. Fíjate, no quiero abusar de tu tiempo, Ramón, pero sí tengo aquí una información de que en 2018 se desplomó el helicóptero Black Hawk de la Fuerza Aérea Mexicana desplomado en Santiago, Jamiltepec, luego de lo cual el general Salvador Cienfuegos afirmó lo siguiente. Tenemos el audio, lo compartimos contigo y regresamos. Por supuesto. Ah, no, no tenemos el audio. Bueno, entonces voy a decir lo que dijo. Dijo, la Sedena asume totalmente su responsabilidad de lo que aquí aconteció. Ello luego de reunirse con familiares de los 14 muertos y 15 heridos que dejó el accidente de un helicóptero de la Fuerza Aérea. Ya lo tenemos, ya lo tenemos. Vamos a escucharlo entonces. ¿Qué es lo que está pasando? Ah, caray, bueno, pues no lo tenemos. Usted disculpe, pero también les quiero decir que de acuerdo con esta información que están proporcionando en Twitter, después de ser detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, informan que el general Salvador Cienfuegos habría sido trasladado por protocolo al MDC Los Ángeles de Alameda Street. Caramba. Entonces estará en este MDC de Los Ángeles, California, trasladado del aeropuerto para llegar a este punto allá en Alameda Street. Si es en la del centro, hay que tomar el freeway número, ay, ¿número qué? Ay, se me olvida. Pero en fin, el caso está que esto es de lo último que decía. No recuerdo el freeway. Tengo que regresar un día a Los Ángeles de visita para acordarme. Adelante entonces, Ramón, si quieres concluir con algo valioso que quieras decirnos en este momento de, pues, que se viene a sumar a la incertidumbre, pues, de lo que vivimos acá. Claro, y yo creo que tenemos que estar muy atentos todos a cómo se va desarrollando este caso, porque se tendrán que hacer los ajustes necesarios y, lo más importante, considerar que, ahora sí, que dónde está el error o dónde se pudo haber perdido algo en este proceso. Porque un militar de alto rango de este nivel no puede ser acusado sin las pruebas suficientes de un hecho, pues, como lo están manejando probablemente la DEA. Efectivamente. Entonces, vamos a esperar la cuestión de las pruebas. Y te pido, Ramón, que estemos en contacto, por favor, para que sigamos en futuros programas durante esta semana analizando este tema. Te agradezco mucho. Muy buenas noches. Por supuesto. Con mucho gusto, Rubén. Buenas noches. Muy buenas noches. Ha sido Ramón Zelaya Gamboa, experto también en cuestiones de seguridad. Vamos a ir ahora a una semblanza de quién es el general Salvador Cienfuegos. El exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, formó parte del Ejército Mexicano por 54 años. Durante su carrera militar fue oficial mayor de la Secretaría de Defensa Nacional, inspector y controlador general del Ejército y Fuerza Aérea y comandante en las regiones de Chiapas, Ciudad de México, Guerrero y Jalisco. Cienfuegos Cepeda tuvo el cargo de la Defensa Nacional durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto del 1 de diciembre del 2012 al 30 de noviembre de 2018. El exsecretario fue detenido la noche de este jueves por autoridades estadounidenses en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, California.